Vamos a ver ahora el repaso de los medicamentos antifúngicos que tenemos Aquí está la célula Tenemos el núcleo en donde está el DNA y el RNA El RNA luego también va a estar por acá De la síntesis de ergosterol Primero vamos a hacer este repaso en la síntesis de ergosterol Tenemos escualeno Escualeno pasa a escualeno de epóxido o epóxido de escualeno Por la escualen epoxide Luego lanosterol Y de lanosterol a ergosterol Ahora las enzimas van a estar inhibidas De lanosterol a ergosterol es la 14-alfa de metilasa Y esta es inhibida por los azoles Entonces de la síntesis de ergosterol solo hay dos tipos de medicamentos que la inhiben La termina fina que inhibe a la escualeno de epóxido Y los azoles que inhiben a la 14-alfa de metilasa Luego Medicamentos que se unen específicamente al ergosterol son los polienos Los polienos son anfotericina B y nistatina Se unen aquí al ergosterol de la membrana del hongo Y forman un poro y entonces por ahí se salen los electrolitos Nistatina se da para algodoncillo De los niños que toman por ejemplo corticosteroides inhalados Y luego pues se les hace cándida O sea nada más que no se le dé al pacientismo no comprometido Porque se le da mejor clorotremazol O fluconazol porque nistatina es inferior en eficacia en los pacientes no comprometidos La otra es en candidiasis vaginal O en el rash del diaper del pañal Esos son los tres usos principales de nistatina Fotericina B se reserva para infecciones severas A lo mejor si se administra la enzima que es liposomal O sea en forma lipídica Con potasio, sodio y magnesio Defectos adversos puede producir anemia Y así es tubular renal Tipo 1 Luego tenemos grisofulvina Grisofulvina le pega aquí a los microtúbulos A la polimerización de los microtúbulos La inhibe Y entonces inhibe nada más la replicación del hongo No mata al hongo pero inhibe la replicación Solo hay forma oral de este medicamento Y es teratogénico Carcinogénico Efecto de sulfirán Y potencia a las enzimas del 7-Cromo P450 Entonces hay que tener cuidado con los pacientes Que toman medicamentos que son metabolizados Por estas enzimas como el warfarina O los anticonvulsivos Luego tenemos las equinocandinas Equinocandinas inhiben la síntesis del 1,2 de glucán Que es un elemento crítico Que forma parte para la pared del hongo Entonces al inhibir la síntesis del 1,2 de glucán Estamos inhibiendo parte de la síntesis De la pared del hongo Se reserva para infecciones invasivas Homococutáneas de cándida O también aspergillosis invasiva Y efectos adversos es Flushing, enrojecimiento por liberación de histamina Y síntomas gastrointestinales Tenemos flucitocina Me faltó flucitocina Aquí flucitocina es convertida a 5-fluoracil Por la enzima citocina de aminasa Que le quita un grupo amino Y entonces es uracilo Nada más que tiene un fluor de más Por eso no es exactamente uracilo Luego es trifosforilada Y ya es como un nucleótido Es como un oridín trifosfato Nada más que es con un fluor de más Entonces termina la cadena O de RNA o de DNA Entonces inhibe a la DNA O a la RNA polimerasa Y ya, estos son los medicamentos que tenemos Azole inhibe a la 14-alfa-demetilasa Inhibiendo la conversión del anosterol-arguesterol Termina fina inhibe a la escueleno-epoxidasa Que convierte al escueleno en escueleno-epoxido O epoxido de escueleno Grisofilvina inhibe la polimerización de los microtúbulos Las equinocandinas inhibe la síntesis de la pared Del hongo Al inhibir la síntesis de 1, 2, glucan Y los políenos se unen al ergosterol Formando poros en la membrana de la célula del hongo Ah, y tenemos otro medicamento que es doxepin Doxepin no mata al hongo No inhibe la replicación del hongo ni nada Nada más quita el prurito generado por el hongo